En los próximos cinco años se buscará duplicar la cantidad de efectivos militares y de la PNC, según lo establecido en la cuarta fase del Plan Control Territorial, denominada Incursión, con el que se busca combatir a los grupos criminales que asedian en diferentes sectores. En el terreno es una mayor presencia de elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil en sus pasajes, en sus comunidades, en los autobuses, en las paradas de transporte público. Es llegar a caminar y a tener perímetros seguros dentro de estas comunidades. El ministro de Justicia también se refirió al accionar de los grupos criminales en las últimas semanas sobre ataques a miembros de la corporación y homicidios. Eso genera, cuando tú sacas un líder, un palabrero, cuando sacas al jefe de una clica, y lo que provoca es un sisma dentro de la estructura y que naturalmente ellos tienen que recomponerse y en esas recomposiciones es que se dan este tipo de manifestaciones y es donde nosotros también tenemos que estar vigilantes para poder neutralizar a las nuevas jefaturas que van emergiendo. El Plan Control Territorial que inició en junio de 2019 está compuesto por siete fases que se irán revelando en los próximos meses. Este es un informe de Marcela Rivera. Gracias. 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 Gracias.